1 de diciembre, día mundial contra el SIDA. Aunque en los últimos años el número de personas infectadas por VIH tiende a estabilizarse, en 2007 hubo todavía 2,7 millones de nuevos casos de infecciones y 2 millones de personas fallecieron por esta enfermedad. Se calcula que en 2007 había en el mundo 33 millones de personas infectadas, siendo el África subsahariana la región más afectada con 22 millones. Le sigue el sur y sureste asiático con 4,2 millones, Latinoamérica con 1,7, Europa Oriental y Asia Central con 1,5 millones, Norteamérica 1,2, Asia Oriental 740.000 casos, Europa Occidental 730.000, Norte de África y Oriente Medio 380.000, Caribe 230.000 y Oceanía 74.000 casos de SIDA. En España, desde el inicio de la epidemia se han notificado 76.386 casos de SIDA, de los cuales 6.090 corresponden a la Comunidad Valenciana, la cuarta por detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía. Pero estas son cifras, números fríos, sirven para calibrar la magnitud de la enfermedad a escala mundial, pero detrás de cada unidad hay una persona, una persona que lucha por llevar una vida normal. Algunos sectores de la sociedad siguen rechazando a los seropositivos, pero también en este campo se ha avanzado. Muy lentamente, pero avanzamos. Bueno, las cosas hoy en día han cambiado bastante, afortunadamente. No podemos hablar del rechazo que hace 10, 15 años sufrían las personas seropositivas, sobre todo por el desconocimiento de la enfermedad, por el aspecto físico que algunas personas llegaron a tener, debido a que los tratamientos todavía no eran suficientemente eficaces. Hoy en día las personas con VIH somos mucho más asintomáticas, por lo tanto podemos y disfrutamos de hecho de una mejor calidad de vida, pero aparte de lo que supone un rechazo físico, un rechazo incluso en la propia comunidad de los entornos más cercanos, también decir que las cosas han cambiado, las cosas han mejorado, la sociedad tiene más información y de hecho nosotros en un día como hoy, para la celebración del día 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA, uno de nuestros lemas es reclamar la solidaridad ciudadana y de hecho nuestro lema este año es frente al VIH, tu actitud marca la diferencia. Las cosas han cambiado evidentemente, las cosas van a mejor, pero aún así hay que tener en cuenta que ciertas poblaciones afectadas por el VIH siguen cargadas de estigma, hay algunos sectores sociales que siguen rechazando a estas poblaciones, como han sido los homosexuales, los usuarios de drogas inyectables, etcétera, etcétera, pero sí, podemos decir que hoy en día, evidentemente y afortunadamente, la respuesta de la gran parte de la sociedad ha cambiado y a mejor, evidentemente. La epidemia del VIH evoluciona de forma dispar en el mundo, con un mayor control en los países desarrollados y un aumento en los subdesarrollados. España, hasta el año 1994, lideró los casos de infectados en Europa, tendencia que cambió radicalmente a partir del año 96 por las campañas de prevención y la eficacia de los tratamientos antirretrovirales. En la comunidad, como en España, el predominio inicial del SIDA en usuarios de drogas ha ido cambiando hacia el SIDA de transmisión sexual. Un elevado número de casos se diagnostican tardíamente, lo que facilita la transmisión y disminuye la eficacia de los tratamientos. Existe una falsa sensación de seguridad, por lo que muchas personas que se han sometido a riesgos sexuales no se sienten inclinadas a realizarse las pruebas diagnósticas. Hombre, la pregunta es muy interesante porque yo creo que confunde bastante un poco a la hora de oír la información, porque siempre oímos los casos SIDA y yo creo que hay una confusión cuando hablamos de datos. El SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida y eso se da cuando una persona está infectada por el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, pasa tiempo y con el tiempo llega a producir la enfermedad que es el SIDA. Eso es por la bajada de defensas que el virus va produciendo. SIDA sería ya como enfermedad de defensas bajas. La persona puede encontrarse ya mal y con síntomas. Y luego está lo que es el VIH, que es la persona que se ha infectado por el virus que produce la enfermedad. Estas personas se encuentran perfectamente bien, tienen un estado de salud absolutamente perfecto, que es decir, hace una vida normal, y lo único que tienen es que son gente infectada y el inconveniente es que pueden ser portadores de la infección y transmitirla a los demás. Creo que es más importante que hablemos hoy en día del infectado del VIH, porque el SIDA hoy en día con los tratamientos y todo esto pues va muy bien. Creo que es más interesante hablar de la infección. Muy poco, es muy... Hay alguna gente, yo por ejemplo estoy pensando en una persona que tengo en la consulta, que difícilmente va a tener una vez un SIDA. Pero claro, te acuerdas de gente muy concreta. La mayoría de gente en un espacio de años, puede ser dos años, cinco, doce, cada uno llega a desarrollar el SIDA. Hombre, lo que pasa es que hoy en día, si se diagnostica antes con el tratamiento, no llega a desarrollar un SIDA. Siempre será una persona infectada del VIH. Por eso creo que hoy en día hay que hablar más del VIH. El hacerse la prueba es interesante por dos motivos. Primero, para saber... Primero, para saber de que tú estás infectado y claro, hay un tratamiento, como cualquier enfermedad, sí que es interesante saberlo. Y el otro motivo es que puedes infectar a otra persona, porque tú como te encuentras bien, si no tienes sensación de riesgo de estar infectado, tú con toda la buena voluntad del mundo, tú puedes infectar a otra persona, claro. Entonces, el infectado del VIH, lo único que ha pasado es que ha tenido en algún momento contacto con el virus, ha entrado el virus en sus organismos y está infectado. Y claro, actúa sobre el sistema de defensas y si no se hace nada, a la larga, producirá un SIDA. En este momento, si oímos hablar de casos SIDA, veremos que la enfermedad está bajando porque el tratamiento va muy bien. Y como el tratamiento va bien, la gente no llega a desarrollar la enfermedad. Eso es una cuestión. Si hablamos de casos de infectados del VIH, nosotros y centros como nosotros que estamos haciendo diagnósticos, bueno, que nos dedicamos a esto, sobre todo, vemos un repunte, vemos que hay un aumento de infección del VIH y de cualquier infección de transmisión sexual. Porque estamos viendo aumento de VIH, pero estamos viendo espectacular aumento de sífilis, de gonorrea, de condilomas, que son todo infección de transmisión sexual y que la protección te puede servir para todas. Van todas en el mismo grupo. Entonces, no solamente nos quedemos también en VIH, que hay otro tipo de infecciones que está aumentando mucho. Que ya no huyamos apenas a hablar de sífilis y estamos en ello. Hombre, cuando haya una relación sexual con penetración tiene que ser con preservativo, claro. La forma de prevención es el preservativo. Sí, claro. Es el resto. Evitar cualquier práctica que haya riesgo. Las vías de contagio, bueno, desde luego esta es una enfermedad bastante joven, porque tiene 26, 27 años. En cambio ya se conoce bastante. Y las vías de contagio son las que siempre se han hablado. Son por contacto con sangre y luego por contacto por semen o por flujo vaginal, secreciones vaginales. Y luego ya está la vía materna, por el embarazo o bien por lactancia. Son las vías de contagio de siempre. Lo que pasa es que ha ido cambiando cómo nos vamos infectando a los españoles. Es decir, en un primer lugar, la vía de contagio más fundamental, y la mayoría de casos fueron por consumo de drogas, por compartir jeringuilla. Entonces se utilizaba la heroína y la forma muy habitual era pinchándose, se compartía. Hoy en día, el consumo de drogas, cocaína, y normalmente es nifado, entonces la vía estaba bajando y la vía habitual que estamos viendo de los casos es por transmisión sexual. Entonces lo que hay que remarcar ahora es un poco protegernos en la vía sexual y darnos cuenta de que ahí estamos todos. No es una población específica y concreta, sino si tú te proteges o no te proteges. Eso sería un poco... La de mayor riesgo siempre es la penetración anal, sobre todo la persona que es penetrada. Pero la penetración anal es la de más riesgo de todas. Y hay confusión, lo digo, porque por ejemplo ayer mismo en la consulta me vieron unas mujeres, una mujer, que me comentaba que estaba utilizando sin preservativo la penetración anal porque le daba como más tranquilidad. La de mayor riesgo siempre es la penetración anal. Luego le sigue la penetración vaginal y luego es de riesgo, pero más bajo es el sexo oral. Y siempre es más riesgo si entra el semen, si tienes contacto con el semen, que si no tienes contacto con el semen. Entra el semen.